Música Si amigos como estáis viendo Hoy os traigo un gameplay Del PS 2008 para Playstation 2 Un momento que me enfoco Ahí está para que se vea mejor Y bueno la verdad es que me apetecía bastante De jugar un partido Y por supuesto compartirlo con todos vosotros Porque yo de hecho al PS 2008 Lo jugué muchísimo más En Play 2 que en Play 3 Y básicamente fue por el simple hecho de que La gran mayoría de los colegas Tenían la Play 2 La Play 3 la tenía yo Y me parece que alguno que otro más Porque la verdad que al principio La Play 3 era muy 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 cara Y a ver al principio Pues teníamos ganas de jugar Al PS 2008 para Play 3 Que fue el primero Pero no nos acabó de convencer del todo Y a ver jugábamos Pero al final siempre acabábamos jugando En Playstation 2 Y la verdad amigos es que jugué bastante A este PS 2008 Me trae muy buenos recuerdos Y por supuesto era uno de esos juegos Que quería traer aquí al canal Así que me pongo los cascos Ahí estáis viendo lo que es el menú principal Un momento me pongo otro casco ¿Vale? Que muchos me preguntáis Oye Surfer ¿Cómo que tiene dos cascos? Bueno uno es pues para hablar Y este que le pongo Es para escuchar el sonido de fondo del juego Porque si no escucho nada A ver tengo aquí un cacao montado Y bueno pues ¿Qué decir no? De este PS 2008 ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a jugar un partido A ver Este es un tema que Que ya lo hemos comentado En varias ocasiones Pero quiero volver a comentarlo Muchos comentáis Que del PS6 para adelante En Play 2 Estoy hablando Son todos exactamente iguales Y no es así amigos Yo Después de jugar bastante Hasta el 2008 Luego el 2009 lo probé El 2010 también Y ya un poquito más Jugué en Play 2 Es decir que Hay pequeños matices Al menos Del 6 Del 6 A este 2008 A ver Son prácticamente iguales Pero sí que hay pequeños matices Algunas cosas a mejor Y otras a peor Por ejemplo En este PS 2008 A mí lo que me gustaba Era los pases al primer toque Estaba bastante bien Estaba más pulido O un poquito mejor Que el PS6 A mí me gustaba más Así que venga Vamos a jugar un partido Que me apetece bastante ¿Qué me cojo? ¿Qué me cojo? No sé qué cogerme A ver Venga voy a jugar con Inglaterra Voy a jugar con Inglaterra Y vamos a ver Venga va Contra la banda jugamos Vale perfecto Pues lo dejamos tal y como está Profesional No me quiero arriesgar Lo dejamos a 10 minutos Perfecto Y el balón Pues tal y como viene Venga va Vamos a ver la ok Vamos a ver la formación Vale pues todo esto Lo dejamos tal y como está Vale Y vamos Un momento A empezar el partido Bueno chavales Pues la verdad es que Como os he comentado Me trae buenos recuerdos Este PS2008 Lo jugué bastante Además No es que En Play 3 jugábamos En Play 3 jugábamos Pero ya os digo Konami intentó hacer algo raro Ya lo he comentado más De una ocasión Algo raro en el sentido Pues intentar cambiar Algunas cosillas Y en Play 3 Pues le costó bastante Y al final por eso Acabamos jugando en Play 2 Que no estaban mal Estaban bien los de Play 2 O sea los de Play 3 Perdonad El único así Más Medio raro Que ha salido Para muchos es el peor Es el 2014 Pero bueno Ya os digo La gran mayoría Excepto el 13 Y alguno que otro más Pues en Play 3 Dejaba un poquito Que desear Y por eso Pues al principio Jugábamos En Play 2 Ya os digo Lo que me gustaba De este P2008 A comparación del 6 Eran los pases Ojo ahí Uff Se pasea Los pases al primer toque A mí me gusta dar Muchos pases al primer toque Las paredes Y yo al menos Lo noté Más ¿Qué ha pasado ahí? ¿Becam? ¿Qué ha pasado? Buah Pues eso Lo notaba más pulido Y a mí al menos Pues Me gustaba más En ese sentido Pero Aún así Como os he comentado Este P2008 Era un poquito distinto Había cositas Distintas al P6 A pesar que Vuelvo a repetir O sea La base del PES En Playstation 2 Desde el Se podría decir Que desde el 4 Así Es Es lo mismo O sea Hablando de la base Pero Lo que son Algunos matices En la jugabilidad Cada año Iba mejorando Excepto Yo pienso que El 2010 2011 O sea Del 2011 Hasta el 2014 Si que se puede decir Que son prácticamente iguales Es que lo sé Básicamente Porque yo Yo es que lo noté Jugando Mira Oh Y se pase Jugando bastante Al 5 Al 6 Bueno A todos Pues notamos diferencias Y en este Pues también Vamos a ver Vamos a pasarla ahí Oh Dios ¿Dónde vas? Tan lejos Tío flipado Oh Cuidado Y bueno Pues como habéis visto Ahí está El PES 2008 Para Play 2 Que mucha gente cree Que el PES 6 Fue el último Y no es así Amigos De hecho Pues es como ahora O sea Siguen sacando juegos Pues para Para Play 3 O sea PES Para Play 3 Y para Play 4 Y en Play 3 Estáis viendo que cada año Pues va mejorando Es que Cuidado Cuidado tío ¿Qué pasa ahí? Que portero más malo Coño A ver Me concentro un poquillo Amigos Bueno Básicamente Quiero jugar Me apetece bastante Recordar viejos tiempos Por supuesto Lo quería compartir con vosotros Pero vamos a concentrar un poquillo Bueno Final del primer tiempo Chavales Voy perdiendo 1-0 Espero que no No toméis en cuenta Joder Hostia Hay cambios Hay cambios Muchos Sigues jugando He visto algunos comentarios De muchos Que siguen jugando en Play 2 Y claro Sois Pues unos pros jugando Pero joder Cuando cambias A la nueva generación Play 3 Play 4 Pues se nota muchísimo Hostia Es que se nota Pero Pero barbaridad Pero bueno Lo intento Lo intento Vale Vale A lo nuestro Vamos a ver A qué se la paso Hostia No sé por dónde entrar No sé por dónde cojones entrar Bancho Vamos Vale Vale Ahí el rebote Bien 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 Venga Vamos A ver si podemos ganar el partido Junte las rostras Oh Pero por qué se cambia Oh Chutamos Eso es lo que me encantaba De los Pays de Play 2 Tiene los chutes brutales Desde fuera del área Buah Era un espectáculo eso Vale Bien Está David Beckham Está David Beckham Qué buen paso ahí David Vamos Oh qué buena Centramos Y lo envía Se centra ahí Tío Bueno Me estoy acercando Minuto 74 Del segundo tiempo Empate a uno Vale Bien Estamos de nuevo Joder Pásala Empanado Joder Joder Pon Vaya tela tío A Cuenca Vamos chavales Bueno final del Del partido Empatado Siempre vamos a la prórroga Tío Venga ¿Juemos la prórroga O qué? Venga A la prórroga Vamos a ver si tengo suerte A ver si puedo ganarlo Siempre hasta el final Joder Hasta el final Tío Vamos Ah Hostia Por terraza Iván del Sar Vamos a ver Eitinga Vamos Colo ahí Muy bien Recuperamos Ojo Está solo Como me la ha quitado Limpiamente ¿Qué haces tío? Ojo A Van Persie Ahí por la banda Continúa ahí Autopista Para Van Persie Entra el área No No Uf No me lo puedo creer Tío Hostia tío Habéis visto la barra Poquito pero poquito De nada Tirás Tirás Oh La han jugado ahí Cosas en cegada Bueno Final del primer tiempo De la prórroga Chavales Que tienen ahí Una clara oportunidad Hostia tío Hostia tío Es muy a piñón Todo Todo es mi a piñón Brutal Está Seedorf Continúa Seedorf Ojo a Seedorf Tío Tío hombre Pues si se ha quitado Pero se ha salido tío He jugado antes He jugado antes Unos cuantos partidos Mira este Uf Tela Pero se ha hecho un regalo He jugado antes Unos cuantos partidos Y he ganado Bueno he jugado tres Me parece Y he ganado dos Los dos primeros O sea los dos primeros Que he jugado Los he ganado Y el otro lo he empatado Y este justamente Que voy a grabar Lo pierdo Así es que Vaya tela Ya te vale el sur Bueno amigos Básicamente quería compartir Con vosotros este PS Me apetecía mucho Muchísimo de jugar A este PS 2008 Me trae muy buenos recuerdos Me acuerdo que jugamos Bastante con Holanda O sea Yo me elegía Aparte de Brasil Argentina Pues me elegía bastante a Holanda Tenía un buen equipazo Con Seedorf Y joder Eh O a Robén En fin Eran muy 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 rápidos Tío Holanda Era muy bueno En fin Que no sé Que os pareció este juego Este PS 2008 Jugasteis mucho Por cierto Algunos de vosotros Me lo habíais pedido Surfer Júgalo Y yo pues Lo tenía Y bueno Pues me apetecía bastante De jugarlo Y por supuesto Compartirlo con vosotros Y saber vuestra opinión Sobre este PS 2008 Y espero que no me matéis Por el partido ¿Vale? O sea Básicamente Nos lo pasamos bien Yo me lo paso bien Vale que podía jugar mejor Lo sé Pero joder Tenéis que comprenderme Que actualmente Juego al PS 2017 Juego mucho 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 al PS 2017 Y cuando juego a un PS De hace unos cuantos años Sobre todo de Play 2 Pues me cuesta un poco Aún así lo intento Y además En un nivel Que no he puesto La máxima dificultad Pero bueno Que mal tío Que mal Pero bueno En fin chavales Que básicamente Quería compartir con vosotros Este juego Este PS 2008 Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Al canal Un saludo